¿Alguna vez escuchó alguien decir, vamos adentro a tomar un poco de aire fresco? Probablemente no. Hay una buena razón para ello. En promedio, pasamos el 90% del tiempo en interiores. Según la EPA, el aire de interiores tiene 2 a 5 veces más contaminación que el aire exterior. De hecho, muchos de los edificios que ocupamos podrían ser perjudiciales para nuestra salud sin que lo sepamos. El moho invisible, los gases de productos químicos o muebles, incluso de personas, son algunas de las fuentes que degradan la calidad del aire en interiores. Por eso, es normal que salgamos a tomar aire fresco. En el exterior, los iones naturales están en todas partes y trabajan constantemente para limpiar el aire. Se crean con la energía del agua, las olas e incluso la luz del sol. Desafortunadamente, la concentración de estos iones naturales es mucho menor en el interior, donde las partículas suelen estar suspendidas en el aire. Estas partículas pueden incluir polvo, pelusa, polen, humo e incluso patógenos como moho, virus y bacterias. Los riesgos asociados con la inhalación de bacterias y virus parecen obvios, pero incluso el polvo y la pelusa pueden causar problemas respiratorios o empeorar condiciones preexistentes como asma y alergias. Pero gracias a la ionización, el aire en interiores puede ser de mejor calidad. Nuestra tecnología patentada de ionización bipolar NeedlePoint introduce iones en la corriente de aire, distribuyéndolos en el flujo de aire de su sistema de ventilación. Cuando estos iones se dispersan en un espacio, como una oficina o un salón de clases, se combinan con partículas suspendidas en el aire, creando un efecto de bola de nieve, en el que las partículas de polaridad opuesta comienzan a agruparse. A medida que las partículas más grandes pasan por el sistema de filtración HVAC del edificio, son más fáciles de capturar. Nuestro proceso de limpieza es eficaz contra patógenos, que el contacto con los iones altera las proteínas de los patógenos dejándolos inactivos. Otros contaminantes comunes del aire en interiores son los COV, o compuestos orgánicos volátiles. Los artículos domésticos comunes, como los productos químicos de limpieza, pueden crear varios tipos de COV. La ionización es eficaz para eliminar los COV y olores, especialmente los de la basura. Puede estar tranquilo al saber que, a diferencia de otros productos, nuestro proceso de limpieza por ionización no introducirá ozono ni sus productos dañinos en el aire que respira. Nuestra tecnología para limpiar el aire de forma segura se utiliza en muchas instalaciones, incluidas oficinas, escuelas, aeropuertos, hospitales y otros espacios comunitarios en todo el mundo. Ahora sí podemos entrar a tomar un poco de aire fresco.